pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra vean como el señor hoy de una forma extraordinaria abre camino al pueblo de dios en este país vean como el señor en su infinita misericordia a pesar del enorme esfuerzo para robarle a los cristianos la oportunidad de participar en el nuevo congreso de este país se ha dignado llevar a tres cristianos que digo cuatro cristianos ahora al congreso de colombia tres en el senado uno en la cámara y detrás de sus curules cuatro impíos que querían arrebatarse las de cheveridad con la idea de que los impíos en este país tienen derecho a legislar pero los cristianos solamente debemos dedicarnos a cantar pues no señor aquí estamos y por la promesa de dios nadie nos va a callar nadie nos va a frenar nadie nos va a impedir gozar del derecho que el señor nos ha entregado en nuestra sociedad nadie es nadie